La alcaldía de Medellín prepara las selecciones que jugarán el Mundial Sub-20 del próximo año en nuestro país. Por la segunda fecha del torneo Open Game, la selección uruguaya sacó un valioso empate contra su similar chilena. En un primer tiempo aburrido, no hubo grandes opciones de gol. En cambio, en la segunda parte, la selección roja se fue en ventaja con un penal bien cobrado por Yacid Pinto. Y desde ese momento, los charruas se pusieron las pilas y del pie derecho de Pablo Cepelini, consiguió el tremendo remate del empate. Y de esa manera, un punto para cada uno y la clase y clasificación de los uruguayos. El técnico chileno César Manche se defiende y sabe que su equipo pudo ganar. El siguiente rival de Chile será Colombia el viernes, donde se definirán los clasificados de la final que se jugará el domingo en el estadio Atanasio Girardot.